Bueno pues Canek, primero que nada muchas gracias por brindarnos este espacio, muchas gracias por recibirnos aquí en la Ciudad de México y pues hablando un poquito en esta entrevista, quisiéramos saber pues Oriundo de Tabasco, Canek, ¿dónde, cómo fue su infancia? Bueno, yo relativamente tuve una infancia muy bonita, man. A lo mejor en ese tiempo de niñez faltaba, pues, ¿qué te puedo decir? Porque teníamos, ahí se criaban pollos, gallinas en el rancho, digo rancho porque estaba retirado la ciudad y ahorita es parte del centro de la ciudad, el puerto de frontera Tabasco, entonces ahí nos criamos, teníamos de todo, en la mañana nos despertábamos, nos íbamos a los mangales, al mango manila, al mango, a recoger mango, a cortar mango para comer, ahí ordeñábamos de niño también, aprendimos a hacer eso y tomábamos leche cruda salida de la vaca directamente y este, nos quedaba todo el bigote blanco de la espuma de la leche. Sí, tuvimos, pues, carencias, carencias no hubo, pero a mí me gustó siempre trabajar, hacer algo desde niño y este, y pues yo a los nueve años, hacía, trabajaba para darle a mi mamá, ayudarle en sus cosas de la casa, ¿no? Económicamente a lo mejor, no era mucho, pero en algo le ayudaba y en ese tiempo, pues, te rendía el dinero un poco más que ahorita actualmente. Entonces, estudiábamos, yo estudiaba y este, a la hora del recreo, me salía de la escuela al recreo ahí y amarraba lazos y este, formaban un ring para boxear interescolarmente ahí y este, y practiqué un poco de béisbol, porque en la provincia y en el puerto se da mucho el béisbol y este, practiqué un poco de boxeo interescolar, como te dije, y pues, por medio de libros que llegan a la provincia, este, de artes marciales, yo compraba y ahí, como venía especificado, tratábamos de practicar un poco de lo que eran las artes marciales. Y este, y la lucha, pues, se metió en mí de lleno, porque primero vi a un enmascarado, me encontré en una revista tirada, un enmascarado, era el santo, luego vi una película de Blue Demon y pues, se fue metiendo en la lucha y, pues, ese fue el camino. Definitivamente, eso era lo que yo quería. Aparte de que iba a la escuela, salía y me iba a trabajar a un taller de herrería y, este, pues, ahí en la fragua, tú sabes, y uno de niño va agarrando fuerza, ya se va formando el físico más, un poquito más grande, más natural, más normal. Y, pues, aprovechando todo eso, me dediqué a lo que ahorita, actualmente, me ha dado todo y me ha sacado adelante. La lucha libre. En este lapso de conocer la lucha libre, ¿dónde fueron sus primeros entrenamientos? Bueno, yo conocí la lucha libre desde chiquillo, pero mis primeros entrenamientos fueron en Villahermosa, en la capital del estado de Tabasco. Un día estaba viendo una película donde trabajaba, de Fray Tormenta, donde trabajaba Erick del Castillo, que era el que hacía el sacerdote, y trabajó Mendoza, Lagarde, Guajardo, en esas funciones que hacían de lucha ahí en la película. Y saliendo de ahí, vi un cartel de la arena Jardín Águila, una arena chiquita, y se me hizo fácil tomar un taxi. Ya era ahí un poquito más independiente. Era, pues, un niño todavía, pero un poquito más independiente. Tomé un taxi, que me llevara a la arena, y por primera vez veo lucha libre en vivo. Y fíjate, como coincidencia, el primer luchador que yo conocí ahí en vivo, que lo vi, fue el INSE, de aquí de la Ciudad de México, contra el Noruego. Entonces, el físico de él me impactó. Yo tenía como 12 años, 10 años. Me impactó, y fácil salen de mi persona, tres personas mías de ese hombre. Pesaba como 100 kilos y estaba muy musculado. Entonces, fue el primero que conocí. Y cuando llegué a México, en el 73, que nació el nombre de Canec, me pidieron que yo hiciera una presentación en público, a ver cómo me veía. Estaba yo jovencillo. Andaba como entre los 16, 17 años. Hice la presentación, y con el que me tocó hacer la presentación, fue con el INSE. El primer luchador que yo vi, cuando no tenía nada que ver con la lucha, era con el que, le me tocó hacer el examen meramente, aquí en México. Y me vio el promotor, en dos presentaciones con público, me dice, no, pues, habló conmigo, era Valente Pérez, el que descubrió el nombre de Mil Máscaras, el de Dos Caras, Tinieblas, todos ellos. Entonces, me llevaron con él, yo no sabía que era él. era el director de la revista de Lucha Libre, Muscle Power, de fútbol, de fútbol, y este, me llevaron con él. Entonces, me empezó a ver, y dice, bueno, eh, de la, eh, Puerta de los Mayas, eh, Tabasco, y dice, Chilambalán, andaba buscando un nombre, que coincidiera, y yo había leído, en tercer año de primaria, un párrafo de Hermilo Abreu Gómez, en los libros de texto gratuito que salían, y este, y le digo, ¿por qué no Canec? Si Canec, ¿qué quiere decir Canec? Dice, bueno, no sé qué quiere decir ese, pero es un nombre corto y fácil para la gente, para que se quede con, en la mente de la gente y todo. Canec, en ese momento nació Canec para el público, para la publicidad, y la primera entrevista que fue, fue el, el hombre del equipo prestado, la máscara perdida, el equipo perdido, y, él lo hizo en el, transcurso de Villahermosa, a México, se perdió, me robaron la maleta, se perdió el equipo, y, y salí con X, máscara y todo, digo, las ideas que decían que era un loco, pero, no era un loco, era un genio ese hombre, la verdad. Claro. Entonces, ahí nació Canec, y mi debut ya profesional, fue en el, enero de 1975, cuando nacen los independientes, en la lucha estrella, era René Guajardo Aníbal, para unificar el campeonato mundial de peso medio, de la NWA, y en la lucha semifinal, era mil máscaras, Ray Mendoza y solitario, para, Dorrell Dixon, Dorrell Dixon, y Canec, Entonces, cuando iba yo rumbo al ring, me habló el promotor, dice, mira, aunque todavía no te lo has ganado, no te lo mereces, pero vamos a ver qué pasa contigo, el lugar, porque iba en una lucha estrella, semifinal, y, pues el nuevo era yo, totalmente desconocido, entonces, debuté, y, pues desde esa fecha, del 75, a la fecha, pues yo creo que, he mantenido el nombre, a donde lo, lo pusieron al principio, que fue una lucha estrella, y me, he mantenido la imagen que di desde el principio. ¿Qué llevó, o qué considera usted, que llevó a Canec, en convertirse en un estandarte, del toreo de cuatro caminos? Bueno, mira, yo creo que, que es como todo, ¿no? Cuando tú ves a alguien, que tiene cualidades, y, puedes tener la confianza en él, se la brindas y, y le das, la confianza para, la proyección, fue lo que hicieron con, conmigo, con Canec, porque yo se lo decía, mira, no todo es la publicidad, yo tengo que poner mi parte, que es, venir al gimnasio, entrenar, y subir, y dar buen rendimiento, para que el público, me acepte, y, esté en, en primeros planos, ¿no? Entonces, yo creo que, va de, de la mano, todo, el, promotor, y el, elemento, el luchador, para proyección. Así es. Entonces, es igual, es igual que, un licenciado, un doctor, entonces, si es un buen licenciado, va a tener buenos clientes, y, va a sacar adelante, cualquier problema, un doctor, es lo mismo, eh, no son mercaderes, de su profesión, así es, este, conmigo. ¿Usted se imaginaba, que el personaje de Canek, fuera a tener, mucho éxito? Mira, yo me imaginaba, y yo quería llegar a ser, el luchador estrella, aquí en México, pero, de niño, yo me iba al muelle, ahí en el puerto, y veía el ocaso allá, eh, relampagueaba, a las 6, 7 de la noche, y decía, Japón, eh, ahí es de noche, aquí es de día, nadie me había comentado, nada de eso, y, este, y yo me ponía a ver, ahí a, a soñar despierto, entonces, llegó el momento, de que, me dieron la oportunidad, aquí en la Ciudad de México, y, nacen las rivalidades, tanto arriba del ring, como abajo del ring, con mil máscaras, con dos caras, porque ya mil máscaras, tenía 10 años, de ser mil máscaras, cuando Canek debutó, y dos caras, también ya tenía su, eh, su rato, de luchador, sus años, entonces, debutó, y, pues, a no querer dejar pasar al elemento, y yo me, a prepararme, venía aquí, cosa que le agradezco a Hamley, a su gisito, al fantasma de la quebrada, a Chadito Cruz, el papá de los brazos, a su mamá de los brazos, que me brindaron el apoyo total, incondicionalmente, en su casa, me dieron, casa, comida, y hasta para el pasaje, me daban, y, pues, para que yo me dedicara, a lo que había llegado, ¿no? entonces, me rodeé de personas positivas, y gracias a ellos, pues, me sigo manteniendo. Ahorita que toca, ahorita que toca el tema de mil máscaras, ¿a qué se debía esto, que, que recibía ese tipo de impedimentos, eh, para Canex, porque era el novato del, del momento? Pues sí, mira, yo no sé, pues, yo creo que, sientes cuando alguien te mueve el tapete, ¿no? Claro. Él era mil máscaras, y tenía un nombre muy fuerte, o tiene un nombre muy fuerte, entonces, nada que ver, como si ahorita llega un joven, y yo le empiezo a poner trabas en el camino, es bueno, porque, ¿sabes qué? Si no, no aprende uno, eh, si no te encuentras las cosas, los obstáculos, no vas a aprender nunca, entonces, tienes que sortearlos, y superarlos, y yo creo que el perder una lucha, no es una derrota, sino es un aprendizaje, que vas a tener, para superar todo, lo, lo, lo malo, o lo que está en el error de uno. Y en la historia, entre mil máscaras, fue una rivalidad, que mucha gente esperaba, que se llegara al de lo de apuestas, incluso, eh, pues en una entrevista, no sé si, si usted recuerda, en aquellos momentos, mil máscaras opinaba, sobre el personaje de Caneca, argumentando, que pues usted era una copia, de mil máscaras, usted, ¿qué opina al respecto, sobre estas cosas? Mira, ¿qué puedo decir? ¿En qué me parezco a mil máscaras? En realidad, en nada, mi personaje es totalmente diferente a él, porque él dice que mil máscaras, y dame un nombre, ¿de qué representa mil máscaras? No más un personaje, y Caneca representa, parte de la historia de México, parte de nuestra cultura, porque la traigo plasmada en las máscaras, el Quetzalcóatl, el Chagmol, el Guerrero Águila, las pirámides, la cabeza Olmeca, la República Mexicana, todo ello, para plasmarle mis máscaras, yo fui a pedir permiso, iba a los museos, pedía permiso, para sacar una foto, y les explicaba, de qué se trataba, entonces, para que no fuera una máscara más, una máscara con una figura bonita, sino una máscara, con conocimiento de causa, que lleve nuestra identidad, a otros lados, a otros países, así es, no se parece nada, mil máscaras a Caneca, claro, tenemos cuerpos diferentes, yo soy un poquito más alto, yo soy un poquito más alto que él, entonces, totalmente diferentes, que tuvimos la fortuna, de que nos dieron la oportunidad, de foguearnos, y de mostrar con los extranjeros, que teníamos escuela, y éramos tan buenos como ellos, pues eso, pues nadie te lo va a regalar, te dan la oportunidad, y tú tienes que demostrar todo eso, así es, si eres bueno, hay que buscar, ser excelente, y lo mejor es la excelencia, entonces, pues, él decía, que se jugaba la máscara conmigo, gratis, yo aquí estoy, él ya, desgraciadamente, todo por, servir a Cava, y pues, él ya llegó, el ocaso de su carrera, hace presentaciones, y todo, pero no es lo mismo, entonces, lo mismo me va a pasar a mí, y antes de que yo pienso, antes de que llegue ese momento, a estar así, pues, hacerme a un lado, y dejarle el paso a los jóvenes, pero ahorita, que tengo la oportunidad, y me hablaron, para exponer la máscara, pues yo no tengo temor, de perder la máscara, la trayectoria, tengo la experiencia necesaria, y los años suficientes, como para, salir adelante, de este evento, de este encuentro tan grande, que se va a dar en triple A, así es, en el torneo de máscaras, antes de llegar, a esta ruleta de la muerte, que faltó, para que se llegara, este duelo de apuestas, entre Caneca y mil máscaras, bueno, faltó, que hubiera un promotor, con mucha visión, el que había, desgraciadamente, falleció, y ahí se quedaron, los encuentros, yo siempre decía, mira, el mejor, lo mejor para mí, para Caneca, la culminación de su carrera, sería, la máscara de mil máscaras, la de dos caras, la de tinieblas, y el rayo de Jalisco Junior, entonces, no se dio nada de eso, ¿por qué? porque, en primera vez, cuando yo llegué, ya eran estrellas fuertes, y no pensaron, que Caneca los iba a superar a ellos, porque al final de cuentas del camino, estuve por sobre de su nombre de ellos, por arriba de ellos, así es, y aquí en México, y en el extranjero, porque él iba a Japón, a una empresa, y yo iba a Japón, a la oposición, él iba al Japón, y yo iba a New Japan, entonces, éramos, teníamos la oposición, en todas las formas, así es, de los encuentros, yo creo que, mira, eso me ayudó, a formarme, a sacar el carácter, a meterme, a buscar recursos, al gimnasio, y a dar buenos encuentros, yo he visto, unos manos a manos, con mil máscaras, que nadie lo podía azotar, y yo lo azotaba, yo lo paraba, le rompía la máscara, y pues, en realidad, yo creo que, que eso, muy poco lo hacían, y por eso, eran las comparaciones. Se hablaba de, que por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, el señor Carlos Elizondo, quería dar este duelo, para el cementerio de máscaras, en la monumental Plaza de Toros, que era, un clásico, cuando iban a la ciudad de Monterrey, se llenaba la Plaza de Toros. Así es, quería, pero, es fácil decir, quiero, pero, hay que hacerlo. Así es. Entonces, yo creo que, a esas alturas, una lucha de máscara, contra mil máscaras, pues, no creo que sea conveniente, para ninguno de los dos, ni para él, ni para mí. Y sobre todo, hablando de grandes hazañas, que usted tuvo, dentro de su historia, en las diferentes etapas, dentro de las distintas empresas, una de ellas fue, aquella hazaña, donde cargó, a André el Gigante. Fíjate, hasta en eso, si nos pareciéramos, pues, él hubiera hecho también lo mismo, hubiera dicho, no, pues, es mi precursor, mi seguidor, mi fans número uno, ¿no? Cada quien hizo su, su carrera, conforme, le fue dando la, la empresa, y conforme, fue dando la oportunidad. Entonces, yo luché contra el santo, el papá, de Blue Demon, Black Shadow, el Cabernario Galindo, o sea, porque yo era joven, cuando comencé en esto. Hoy en día, digo que soy un joven viejo, dentro del deporte, porque, yo comencé muy joven. Así es. Entonces, tengo mis años, dentro del deporte, pero, todavía me considero, y espero sacar un buen encuentro, en Monterrey, en ese mano a mano, con el Saico. ¿Qué opinión le respecta, le respecta a Saico Clown, en este próximo duelo? Bueno, mira, yo siempre he respetado a mis compañeros, porque merecen respeto, tanto el de la primera, como el de la estrella. Pero arriba del ring, todos somos iguales. A mí me pasó, cuando me enfrenté a Andrés, el gigante, yo lo veía de la misma estatura, dije, yo estoy de la misma estatura de Andrés, tengo el mismo peso, y los mismos conocimientos. Entonces, arriba del ring, no hay rival pequeño. Todos estamos expuestos, a todo. Y sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo vamos a bajar. Pero, pues es un buen muchacho, el hecho de ganarle al doctor Wagner, de una manera u otra, quiere decir que tiene la experiencia, para los eventos, de defender las máscaras. Pero vamos a ver, de qué cuero salen más correas. A lo mejor vamos a luchar, vamos a poner en juego, juventud contra experiencia. Claro. Y a ver, quién puede más. Yo cuando fui al baile todo, para eso fui, a ver qué tanta cuerda me quedaba, a ver qué tanto podía yo, dar de más. Y la prueba está, que le gané a un luchador de sumo, y este, que no tenía nada que ver, con la lucha libre, pero lo prepararon para ello. Y yo no tenía nada que ver, bajar a una lucha amateur, porque relativamente así es. Así es. Entonces aquí es lo mismo. Yo me voy a preparar, me estoy preparando, para dar la batalla, para dar la pelea, y para demostrarle al público, que hay mucho público, nuevo, que dice que ya está uno acabado, que ya anda uno arrastrando la cóvica, que puede mostrarle al público, que todavía hay experiencia, todavía hay fuerzas, para echarle ganas. El hecho de decir que, que Caneg, estas referencias que el público nuevo hace, ¿considera usted que si fuera verdad, las empresas no lo tomarían en cuenta? Bueno, mira, yo creo que la empresa sabe lo que quiere, y lo que busca, ¿no? Entonces, ve que todavía tiene cualidades, pues le llama a uno, y tengo la fortuna de, no, nunca en mi vida ir a pedir trabajo, sino en la empresa me habla, tanto me hablan de la Arena México, como me hablan de AAA, entonces, una vez fui a luchar a la Arena México, un viernes, de aniversario, y el domingo, o el sábado, estaba yo programado, con gente de AAA, entonces, pues yo no tengo ese boicot, que dice que no pueden luchar conmigo, porque también, yo soy una de las personas, que no resto, sumo, y me gusta dejar las puertas abiertas, donde quiera que estoy, para que, para que, sea bien recordado, y ganarme el regreso del público, arriba del ring, con mi trabajo, no en las oficinas, con los promotores. Usted, ¿cómo toma los haters, que atacan, y dicen que las leyendas, ya deberían de retirarse, ¿cómo recibe todos estos comentarios? de los maestros canales. La palabra de quien viene, es gente que no tiene, la más mínima educación, y piensan que ellos, no van a pasar por esto, no van a llegar hasta allá, van a seguir con la mamila en la boca, como según ellos la traen, no tienen educación, son personas, improvisadas, que llegan, y hablan mal de uno, hablan mal del otro, porque son aficionados, no saben en realidad, lo que quieren, ni lo que buscan, pero lo que deben de hacer, para empezar, es tener educación, y pensar, que también, todos llevamos el mismo camino, y yo el día que en realidad, ya no pueda, pues, con mucho gusto, me voy a ir, así es, ¿cómo no? Nos pudiera recordar, cómo fue ese momento, donde cargó usted a André el Gigante, y cómo se sintió, y después de este momento, qué pasó en la vida de Caneco, porque sin duda, se elevó, aún más. Mira, con André el Gigante, fue una cosa, rara, ¿no? Entonces, yo, cuando lo vi, y luché con él, y me, dijeron, que me iba a aventar, un mano a mano con él, le dije que sí, que no había problema, yo me, venía, me ponía a ser pres, con barra olímpica aquí, a levantar desde abajo, como levantador, como, y echarle ganas, ¿por qué? Porque dije, sí lo puedo mover, lo voy a intentar, a ver si lo puedo, lo intenté, vi que sí podía, y vine a redoblar esfuerzo, para echarle más ganas, y demostrarle al público, que, así fuera lo más grande que hubiera, sí podía caer, y cayó, fue el momento, de que el público agarró, y, y, ha de cuenta que pisaste un botón, y, todos se, se pararon, incrédulamente, estaba Arnold Schwarzenegger, ahí en el toreo, porque estaba haciendo una película, aquí en México, y, en realidad, llegó alto, al vestidor, conmigo, dice, qué bárbaro, porque lo veo, lo creo, estás muy fuerte, y yo lo vi, nadie me lo contó, entonces, te felicito, y estuvo ahí conmigo, platicando, y, son, cosas que, vivencias tuyas, que nadie, nadie te las cuenta, y las tienes, muy metida dentro de ti, entonces, André el Gigante, para mí, fue un paso, muy, muy grande, pero a la vez, yo creo que, toda fama tiene un precio, y lo tienes que pagar, hasta con creces, en ese momento, me tronaron, los ligamentos, cruzados internos, y se rompieron, las rodillas, la prueba está, que tuve, cuatro operaciones, más adelante, en ese momento, no siente nada, eh, ya con el paso, de los años, empiezo a sentir, los dolores, las dolencias, y, me operaron, en el 70, no, perdón, en el 2007, me operaron, de la rodilla, cuatro operaciones, tuve inactivo, del 2007, al 2014, los doctores, decían que ya no iba, iba a volver a caminar, no iba a volver, a subirme al rim, y, gracias a Dios, yo le decía al doctor, mira, más malo de lo que estoy, no creo, dice, no, es que no se hace, ese tipo de trabajo, me lo hicieron, y, cuando fui a darle, las gracias al doctor, él estaba ahí, con, como con cinco, o seis médicos, y les empezó, a enseñar, las radiografías, al doctor Calzada, que le mando un abrazo, saludo doctor, y este, y les enseñó, las radiografías, y le decía, miren esa radiografía, a ver, que, no, que tienen, o que, ya empezaron a dar, su diagnóstico, los doctores, y al final dijo, pues, es él, le digo, doctor, vine a darte las gracias, no, dice, te agradecemos a ti, que nos diste, una lección de vida, que gente más joven, quedan mal, y tú, quedaste bien, entonces yo, gracias a Dios, no quedé apoyado, de un bastón, de una muleta, de, de un andador, claro, me tengo que cuidar, porque, pues, difícilmente, fueron cuatro operaciones, y, para que se vuelva a dar, está difícil, y el doctor me dijo, acuérdate, que lo que carga es arriba, las rodillas están abajo, así es, hay que cuidarse, en, en aquel momento, Canek también estuvo a punto, de perder su máscara, en aquel cuadrangular, del, del 2004, en la Arena México, y la verdad, fue una hazaña impresionante, y que también queda en la historia, dentro de la lucha libre, su gran rival, Universo 2000, mira, ese fue un garbanzo, de alibra mano, ajá, porque, ese rival era de, el rayo de Jalisco, por años, lo mantuvo, lo mantuvo ahí, lo pastoreó, llego a la Arena México, hago llenos, con el doctor Wagner, hago llenos, con el mismo rayo, y, interviene este muchacho, este Universo 2000, y se hace el cuadrangular, toda la gente, en realidad, pensaba que, era Canek el que iba a perder, la máscara, entonces, ¿por qué? porque dicen, no, nomás vienen a la Arena México, a retirarse, y yo, pues, les decía, no, que no, que yo, le digo, pues, yo te aseguro que, tengo la preparación, y no seré yo el que pierda la máscara, pero, Universo 2000 estaba sometido, nada más que yo vi que venía el hermano, me paré, y volteé, y le llamé al refebre, entonces, cuando el refebre volteó, él me dio el martinete, una, una, una llave prohibida, y de ahí, pues, las cervicales, se me atrofiaron, los hombros un poco, pero, pues, aquí estoy, me iban a operar de, implante de cervical, y le digo, no, yo estoy bien, yo, con terapia, con ejercicio, voy a salir adelante, dice, pero, vas a tener problemas con los hombros, yo le echo ganas, y ve, yo, cuando puedo, voy a entrenar, a donde esté, me voy a preparar, voy a entrenar, para no perder movilidad, y para estar bien, pero, pues, hasta ahorita, gracias a Dios, todo, todo bien, perdón, mira, volviendo a Universo 2000, este, el mucho público, sus aficionados de él, decían que le robé la lucha, pero no, él ya estaba sometido, entonces, el referente, no más hizo su trabajo, descalificarlo, porque utilizó un recurso prohibido, eh, y pues, en realidad, yo no vine a ver, si, me ayudaban, o no, y él sí, sacó a sus hermanos, y los tenía, ahí a la expectativa, y había que cuidarse, de todos ahí, en primera no era mi casa, y la gente me apoyaba, y ese es el orgullo que tengo, que a donde quiera que me presento, el público me acepta, de buena manera, eh, lo que me dijo el promotor, de la arena, me dijo, es raro, dice, porque todo el que viene de afuera, aquí, lo abuchean, y a ti te aplauden, le digo, no, pues, viene mucho público también del Toreo, como de aquí de México, va a ir mucho público a Monterrey, porque yo me he encontrado gente, que aficionados, que me hablan, me dicen, no, nosotros te vamos a ir a apoyar, nosotros vamos a estar de Hidalgo, vamos a estar allá en Monterrey, entonces, pues, que más puedo pedir, como dicen, pues, gracias al deporte, y estoy todavía, luchando, para salir adelante, en este encuentro grande que tengo. ¿Qué pasaría si de esta ruleta de la muerte, Canek perdería la máscara? Pues, yo creo que no pasa nada, porque la persona es la que le da vida al personaje, pero, pues, yo te aseguro que estoy preparado para ese evento, y le voy a seguir echando más ganas, mejorar mi físico, si todavía puedo hacerlo, y demostrarle al público que, a pesar de los años, la imagen se sigue dando. Así es. Y otra pregunta, ¿contra quién le gustaría a Canek quedarse en ese mano a mano, de ser posible pasar a las tres fases? Pues, mira, si yo pasara, a mí me gustaría el Rayo de Jalisco para terminar, para culminar ese encuentro, que quedó pendiente, del cuadrangular. Y si no, pues yo siempre he dicho que no escojo a los rivales. El rival que a mí me pongan, yo a ese rival, trato de salirle al toro. Así es. ¿Qué mensaje le mandaría a Saiko Claude, en estos momentos, si estuviera viendo esta entrevista, y las declaraciones que, que, que usted está dando previo a este próximo 30 de abril? Mira, yo nada más te digo, mira Saiko, yo sé que fue el luchador, y hasta ahorita, tienes todo el apoyo de tu empresa, y todo el apoyo del público de AAA. Pero, recuerda, Canek no nació ayer, y tiene más experiencia que tú, y hay mucho público más conocedor, que sabe quién es Canek. Así es que, cuídate, porque, yo no voy a regalar nada, voy a pelear hasta el final, para que veas quién es Canek. Por último, un mensaje a toda su afición, Canek, que siempre lo ha apoyado, maestro. Pues mira, a toda la afición del norte, allá de Monterrey, de, de, toda la República Mexicana, le mando un abrazo, y yo Monterrey lo recuerdo, con mucho cariño, con mucho orgullo, porque, yo allá empecé, ahí con la división del norte, en la Arena Monumental, primero fui a la, a la Arena Guadalupe, Nuevo León, el primer evento que hubo, que hizo Guajardo ahí, luego cuando se pasaron acá, a la Monumental de Monterrey, yo ahí comencé, ahí le gané la cabellera, Humberto Garza, te mando un abrazo Garza, te quiero mucho, eres, una bella persona, tú y tu familia, a Humberto Garza, le gané la cabellera, a Rubén Juárez, a José Torres, le quité la máscara, al primer luchador, que luchó como la máscara, que fue Tarzán Moreno, de Matamoros, un luchador, demasiado difícil, demasiado duro, a Suni War Clau, yo allí en Monterrey, hice historia, por cinco años, estuve, en la Arena, en la Monumental Monterrey, entonces, es una de las plazas, que en realidad, para mí, es, una de mis casas, y les mando un abrazo, a todos, a todos, y todas las familias allá, familia Suárez, familia, de, de, todo, de la familia del Mágico, a todos ellos, porque, son elementos, que yo conocí, y, yo ahí crecí, deportivamente, en Monterrey. Así es, bueno, pues agradecemos, esta entrevista, que nos da Maestro Canek, para la gente, del Blog de la Lucha, y pues, sin más ni más, muchas gracias, por este espacio. Gracias. Gracias. Amén.